¿Quieres ganar dinero con las redes sociales? Conviértete en un experto Community Manager. En este video te mostraré cómo puedes obtener la formación necesaria para tener éxito en este campo. Pues, ¿Qué es un Community Manager? Un Community Manager es el encargado de gestionar y generar contenido para las redes sociales de una empresa o marca. Sus principales responsabilidades incluyen crear y publicar contenido atractivo y relevante para la audiencia, interactuar y construir relaciones con los seguidores, monitorear y responder a comentarios y mensajes, analizar el rendimiento de las publicaciones y campañas. Pero, ¿Por qué ser un Community Manager? Ser un Community Manager es una carrera en auge debido a la creciente importancia de las redes sociales para las empresas. Es un trabajo flexible, creativo y bien remunerado. Además, es una excelente oportunidad para trabajar de forma remota. Te voy a ofrecer una oferta especial. ¿Quieres formarte como Community Manager? Tengo un curso online que te enseñará todo lo necesario y si me escribes ahora, te regalo la primera semana con 5 lecciones gratis. No pierdas esta oportunidad de dar el primer paso hacia tu nueva carrera. ¿Estás listo para dominar las redes sociales y ganar dinero? Contacta conmigo ahora y obtén tu primera semana gratis de formación como Community Manager.